Este resort vacacional recientemente renovado ofrece una fantástica ubicación, junto al Mediterráneo y a pocos minutos en coche del aeropuerto. Hay conexión wifi gratuita. El establecimiento El Cid tiene vistas al mar y dispone de alojamientos bien equipados y de excelentes instalaciones. El lugar es apacible, está junto al mar y es excelente para poder disfrutar todo lo que Mallorca ofrece. El complejo cuenta con tres piscinas, uno de ellas climatizada, jardines, pista de tenis, zona de ping pong y garaje para bicicletas. Hay además sauna, baño de vapor y gimnasio. Este hotel de temporada está abierto de febrero a octubre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.